¡Suscríbete al canal! 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 pueda acceder a la información que sea pública, pero hay información que no puede ser pública, la que compromete la seguridad nacional, procesos judiciales o pone en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, entre otros criterios. Por eso, la máxima publicidad quiere decir que las instituciones hagan pública la mayor cantidad de información posible. Monitoreo ciudadano. La ciudadanía elige a las y los gobernantes y las instituciones responden a la ley. La ciudadanía tiene la responsabilidad de monitorear los actos de gobierno, de saber qué se hace, con qué criterios y cuáles son los beneficios que se obtienen de estos actos. Es decir, si lo que hacen los gobernantes es acorde a la ley, en apego a los derechos. Fiscalización. El registro de lo que hacen las y los gobernantes no solo debe estar a disposición de la ciudadanía. Es necesario que esa información sea revisada de manera detallada. Esta función está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora que sabemos sobre estos criterios, es importante reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas. Para ello, les invito a poner atención en el siguiente video. ¿Por qué es importante la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es el derecho que tenemos los ciudadanos de vigilar la actuación de las autoridades. Esa vigilancia puede ser horizontal, en la que se tiene el control mediante instituciones, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. También puede ser vertical, mediante demandas de información al Estado por parte de los ciudadanos, medios de comunicación y asociaciones civiles, entre otros. Con ellas se persiguen cuatro propósitos. Uno, que la población conozca y evalúe el desempeño de instituciones, autoridades y funcionarios. Dos, detectar irregularidades, actos de corrupción y violación de las normas. Tres, prevenir arbitrariedades en el ejercicio de las funciones del Estado. Y cuatro, remediar abusos. ¿Cómo se puede conocer el desempeño de autoridades, instituciones y funcionarios? El gobierno federal y los gobiernos estatales deben poner a disposición de la ciudadanía los datos de interés público sin que se le solicite. Hay diversos canales para hacerlo, como el Diario Oficial de la Federación, las Gacetas de Gobierno locales y sus sitios de Internet. Todas las dependencias del Estado cuentan con unidades de transparencia en las que reciben y dan trámite a las solicitudes de información que se presentan, ya sea en un escrito libre, en formato impreso o por correo electrónico. También se puede recurrir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que garantiza el cumplimiento del acceso a la información pública y la protección de datos personales. ¿Cómo hacer una solicitud de información que no ha sido publicada? Las autoridades e instituciones deben entregar a quien lo solicita la información requerida. Si no lo hacen o la entregan incompleta, el INAI interviene para obligarlas a cumplir. Por ello, el solicitante debe hacer una petición ante el INAI para que las autoridades proporcionen la información que se les pidió. Ahora sabemos que el ejercicio de acceso a la información se ejerce de diferentes formas. Una es que las instituciones deben hacer pública la información sobre sus actos. Si la ciudadanía requiere información que no está publicada por las instituciones, puede solicitarla a la unidad de transparencia de la institución que se trate. Si la institución no entrega la información solicitada o lo hace de manera parcial, la ciudadanía puede acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que se solicite la respuesta formal de la institución. Un aspecto más para que las personas se animen a solicitar información a las autoridades y que las instituciones y autoridades faciliten el acceso a la información está relacionado con la legitimidad. Por legitimidad, podemos entender cuando algo se percibe como verídico, lícito o conforme a la ley. Pero al hablar de la legitimidad de las autoridades, hacemos referencia también a que tienen reconocimiento por la ciudadanía. La rendición de cuentas ayuda a que las autoridades tengan legitimidad por una situación concreta. Si los actos de gobierno se pueden conocer, sus costos y criterios será más sencillo darse cuenta del logro de las metas que tienen asignadas. Al conocer si las autoridades o instituciones logran sus metas, cómo lo hacen y los costos de sus acciones, será más sencillo darse cuenta si lo hacen bien o qué se puede mejorar. El hecho de que la ciudadanía perciba que las autoridades o instituciones actúan con apego a la ley y lo hacen con honestidad, ofrece una imagen positiva hacia la ciudadanía, por lo que tendrían legitimidad. Así que la rendición de cuentas beneficia a las autoridades o instituciones cuando actúan conforme a sus responsabilidades, porque la ciudadanía les puede otorgar legitimidad. ¿Por qué entonces hay aún instituciones o autoridades que afectan el derecho al acceso a la información? Algunas personas podrían decir que se trata de una actitud indebida. Hay autoridades que pueden hacer este tipo de juicios, pero podemos decir que se requieren más sensibilidad de la ciudadanía y las autoridades. Imaginen que están estudiando en su escuela, que hacen sus trabajos y tareas. Entra el director a su salón y les dice que a partir de mañana lo que ustedes hagan será observado por una persona ajena, que se trata de una estrategia para que sus estudios sean mejores, porque se podrá identificar si logran sus propósitos y qué pueden mejorar. Posiblemente no todas ni todos tomarán la noticia con la mejor actitud. Algunas compañeras o compañeros se sentirán incómodos. Les llevaría un tiempo acostumbrarse a estar en observación constante. La diferencia es que el acceso a la información es un derecho. No se puede negociar, pero las instituciones están formadas por personas. No todas tienen la misma sensibilidad y algunas tienen una idea más autoritaria de comprender su labor. El gobierno debe promover la transparencia y rendición de cuentas, ofrecer capacitación a sus trabajadoras y trabajadores en todos los niveles. No solo las autoridades electas deben apegarse a la ley. La ciudadanía tiene derecho a la información y puede recordarlo a las y los servidores públicos si estos lo omiten. Siempre en apego a la ley. ¿Cómo saber si las autoridades están actuando con desapego a la ley? ¿Qué pasa si en el ejercicio del acceso a la información nos damos cuenta de que hay algo indebido? Les invito a ver y escuchar el siguiente video, donde podremos conocer un poco más del soporte legal, del acceso a la información y las responsabilidades de las y los servidores públicos. Todos los servidores públicos tienen la obligación de conducirse de manera adecuada y honesta. En caso de no ser así, existen sanciones que están contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el capítulo 2 del Código de Ética, se habla de los principios federales que se encuentran en los artículos 109, fracción 3 de la Constitución. Mientras que en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, contempla la actuación ética y responsable de cada servidor público, así como los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. El capítulo 3 del Código de Ética refiere al respeto con que deben actuar los servidores públicos, cuidando en todo momento los derechos humanos. Su trato debe estar libre de discriminación y ser igual para todas las personas. Asimismo, deben garantizar que hombres y mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades, programas y beneficios e incluso los servidores están obligados a cuidar del entorno cultural y del medio ambiente. También deben mantener una actuación íntegra en el desempeño de sus labores, cooperar entre sí, ser ejemplo y promover el Código de Ética, actuar con transparencia y rendir cuentas a la sociedad respecto al ejercicio de su empleo. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos especifica las faltas en las que pueden incurrir los servidores públicos, por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. En el título segundo, capítulo uno de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se habla de las responsabilidades administrativas y obligaciones en el servicio público, entre las cuales se encuentran falta de diligencia, ilegalidad al formular y ejecutar planes, programas y presupuestos, desvío de recursos, facultades e información, descuido de documentos e información, mala conducta y faltas de respeto al público, agravios o abusos con los inferiores, falta de respeto a un superior o insubordinación, no informar al superior del incumplimiento de obligaciones y de las dudas fundadas que se tuviesen sobre la procedencia de las órdenes recibidas, ejercer funciones que no le correspondan, autorizar a un inferior a faltar más de 15 días seguidos o 30 discontinuos en un año, ejercer otro cargo incompatible e intervenir en el nombramiento de una persona inhabilitada. El capítulo dos de esta Ley Federal refiere a las sanciones por faltas administrativas, que van desde la amonestación pública o privada, la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución del puesto y la sanción económica hasta la inhabilitación. Ahora tenemos presente que las y los servidores públicos tienen responsabilidades establecidas en la ley, entre ellas están rendir cuentas y cuidar la documentación e información que tengan bajo su responsabilidad. La ley también establece principios de actuación, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Así que al pensar en el acceso a la información, tomen en cuenta que se trata de un derecho de la ciudadanía y de la responsabilidad de los servidores públicos. Con lo que hemos revisado, podemos hacer algo para promover que todas y todos podamos ejercer el derecho a la información. Pueden preparar un tríptico, un cartel o un audio. Recuerden que se trata de promover que las personas conozcan las acciones de gobierno, porque se trata de un derecho. Así que les sugiero que comiencen por hablar de lo positivo. Tal vez una pregunta como... ¿Conoces las ventajas de conocer las acciones de gobierno? Y después podrían tratar de mostrar esas ventajas. Esto permitiría que las personas a las que se dirigen se interesen sobre el tema. Así que tal vez les puedan explicar que se trata de un derecho. Incluso hablar de las responsabilidades de las y los servidores públicos. Estamos por terminar, así que haremos una recapitulación de lo que vimos en esta sesión. Hemos revisado que el acceso a la información es un derecho. También hemos conocido que este derecho se relaciona con la legitimidad de las y los servidores públicos. También pudimos conocer que hay algunos criterios importantes para que este derecho se pueda ejercer. No basta con que esté reconocido en la Constitución o la ley. Además, pudimos reflexionar sobre la relación de este derecho con las responsabilidades de las y los servidores públicos. Concluimos con una sugerencia para promover el ejercicio de este derecho, expresando la importancia de que las personas conozcan las acciones de gobierno. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética de tercer grado, para saber más de lo que hablamos y sobre las herramientas que contribuyen a su construcción en sus hogares, instituciones y gobiernos. En esta sesión hemos aprendido mucho. Les agradezco que nos hayan acompañado. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos la próxima vez aquí en Aprenden Casa. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y, además, encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!